...placenteras. Y esto es importante que lo entendamos. Hace unos años el cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo, creamos Facebook para generar adictos. Y reconoce, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de la necesidad que tiene el ser humano de sentirse querido, apreciado, reconocido, porque no olvidemos que nada motiva tanto al ser humano como sentirse querido, sentirse amado, sentir que importa a los demás, y crearon el botón Like, y crearon Facebook. Hoy en día, y recomiendo hoy, a pesar de que esto lo estáis viendo a través de una pantalla, y es una de las cosas buenas que tiene el mundo digital, que veáis el documental de Netflix, The Social Dilemma. Es impresionante lo que existe detrás de todo esto. Esto fue diseñado para ser adictivo. Esto fue diseñado. Y esto es importante entenderlo por una razón. Cada vez que uno consume heroína, cocaína, marihuana, alcohol, mantiene relaciones sexuales, ve pornografía, todo eso genera placer. Y el placer está modulado en nuestro cerebro por una hormona, que es la hormona de la dopamina. La dopamina funciona de esta manera. Si yo quiero tomarme una copa, mientras estoy imaginándome cómo me voy a tomar esa copa con unos amigos a un bar, automáticamente empieza a subir el pico de dopamina. Llega a su punto más alto, donde consumo el alcohol, y luego la dopamina va bajando, hasta que genera una sensación de vacío, que todos conocemos donde quiero más, así funciona la dopamina. Se activa cuando yo empiezo a tener ganas de consumir algo, tiene su pico más alto cuando lo consumo, y cuando lo dejo de consumir, tengo necesidad de seguir consumiendo. Pues cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo tengo interacciones en las redes sociales, donde yo me siento querido, donde hay todo ese feedback de has recibido esta información, tienes un mensaje, esto te puede interesar, esos likes, esas notificaciones generan en mí chispazos de dopamina. Es decir, esos chispazos de dopamina generados por todo el mundo digital tienen un funcionamiento muy similar al consumo de las drogas. Tanto es así que a día de hoy los psiquiatras trabajamos con la adicción a la cocaína, con fármacos muy similares que utilizamos con las adicciones a las redes sociales, o a la pornografía, o a los videojuegos, porque el mecanismo de acción es muy similar. Pero ¿qué genera ese vacío? ¿Qué genera ese vacío que tenemos cuando dejamos de consumir? Frustración y vacío. Ese vacío, esa sensación de que nada vale, y volvemos al principio, ¿dónde está el sentido de mi vida? Porque no lo encuentro, y entonces necesito buscar más, necesito más y lo pienso. Una de las ideas que yo más he repetido a lo largo de mi libro, de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, que alguno quizá os suene, es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células, en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo, en negativo, tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad.